hola a todos bienvenidos al canal una vez más este vamos a estar organizando acomodándole su ropa de jesina el día de hoy tenemos mucha ropa que les regalaron entonces vamos a estar acomodando todo esto el día de hoy vamos a estar acomodando todos los cajoncillos este ya está organizado más o menos pero todo lo de aquí es puros pantalones, palas, pijamas y esto de acá tenés y es cuando se mira su closet tiene un montón de zapatos pero ahora voy a acomodarles todo esto y bolsas la parte de estas de arriba son puras blusas aquí tenía chamarras, vestidos pero yo le quité unos como las más gruesas del invierno y ya no tengo nada ahí tiene sus botas también las voy a quitar chamarras acá arriba todo esto son ropa extra que tiene que todavía no le queda y esas son mochilas cosas de invierno entonces dejen saco todo esto de aquí que tiene este tiene aquí ropa que todavía no le queda por ejemplo como ella está ella está muy chiquita este cumplió ocho años pero esta chaparrita y está apetita me dice entonces por ejemplo hay ropa de las siete a la ocho que todo no le queda como estas mallas son siete ocho de todo ya están enormes para ella y ella esta es igual esta que dice seis siete yo creo que ya te queda una a ver si la que ya parece que le queda antoni saca la pata pero tiene pantalones esos también son de este se lo regalan su cumpleaños pero yo se lo cheque porque todavía no le queda ese es talla ocho y todavía está muy grande y son flojos que se me hicieron bien bonitos pero están muy grandotes para ella tiene este talla de siete ocho pero todo está bien bien grande tiene estas blusas talla diez pero pues ella ya está chiquita ya no está ya dice a ver me acaso se va midiendo el pantalón y traes el otro abajo sí no si te queda es eso pues ya con los tenis ya se te levanta y ya se traen esas cositas aquí entonces ya no más se lo recorta eso es súper cepila chula pues ese es flojo oh es vacío oh es súper cepil flojo sí entonces en esas cajas siempre le guardo lo que lo que todavía no le queda por ejemplo como esta blusa se la dieron en su escuela ya todavía está bien grande entonces esta va a ser como hasta para este invierno que viene entonces dejen le alzo toda la ropa esta que no le quedan las cajas entonces voy a tratar de sacar no se cuantos bolsas que saque pero voy a arreglar por ejemplo este de invierno pues ya se lo saco yo creo que otro año no le va a quedar este año no cayó tanta niña entonces ni se lo puso pero se lo puso el año antepasado entonces esta es de las 6 a 6X entonces toda le quedaba este año pero de aquí a diciembre que sabe le quede y 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 miren ya llene estas son chamarras que todavía le pueden quedar para el otro año entonces estas se las guardo y esto va a ser para donarlo esta lonchera que tiene que ya no la quiere esos zapatos ya no le quedan entonces esto aquí le puede servir a alguien y entonces como por ejemplo estos zapatos se los compre en México ya no le quedan son los de Selena pero te los quieres pedir si y ahorita voy a hacer que se mida todos estos guaraches porque estos son del otro año entonces no se si le quedan y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la basura porque luego me hacen un pintadero como es todo esto ya no sé de qué es para qué es entonces todo esto es basura y ahorita no está entonces como esto ya la basura miren estos franceses, este se los regalaron en México aquí tiene otro de estos, estos son bonitos, son bonitos, son de los agarrón todo esto es pelo sus medallas inteligente todo esto son puros moños que tiene y esas cosas las guardo, entonces aquí se los en el cabajo, miren como este ya no le pongo tantos, si miren y miren ya no le pongo tantos como antes, antes a su tía de moño y luego le encargué un montón de chiquitos de amazon porque no tenía como para cuando le hago dos colitas y aquí ya no más se lo vea, no se lo vea, no se lo vea, no se lo vea no se lo vea estas las compré estoy en México son para cuando le hago como transitas creo que esto es algo que ponerle este luego Esta niña yo no se acumula Un montón de cosas Miren todo lo que saqué De esos dos cajoncillos Este Ya una vez ya le había organizado Todos aquí estos son puros Lápices Realmente aquí en la casa casi no usan Entonces la mayoría están nuevos Este Porque pues en la escuela todo le dan allá Aquí no tienen que llevar Allá nada a la escuela más que su bochila Y este Esos son sus colores En esta de aquí tiene Todas sus crayolas Estos son sus Marcadores En estas tiene Son como colores Estilo crayolas Y todos estos Y aquí nada más tiene puros Como tiles de chucherillo Esta bolsa se la dieron creo Este primero o segundo grado De kinder o primero Entonces era lo que estaba de allí Esta caja era mía De cuando yo estaba En la Primaria Este Pero se la di a ella Y tiene lapiceros Cuando estaba creo en la Primaria en México Aquí todo esto lo llené con El que es para Borrar como el marcador El corrector blanco Entonces esto está lleno de corrector blanco Entonces aquí tienen sus Lapiceros como de gel Esto es coseteas que salieron de Stitch De su cumpleaños Y tiene estos otros colores Que los agarrones Cuelas Creo son Highlighters Estos Pero le gustan mucho Porque son chinos Dice Entonces dejen Le acomodo esto Así fue como quedó Su closet Este Todo esto son Sus guaraches Esos crocs Acá le puse Sus tenis Tiene esas pantuflas Sus botas Cosas de Otoño Invierno Pues están ahí En las cajas atrás Este es el cesto De su ropa sucia Desde cuando se lo ando cambiando Pero es lo que tiene ahorita Y así quedó aquí arriba Este Entonces esas son Llenas de ropa Que no le queda Esas son mochilas A lo mejor Este año Que va a entrar No las voy a comprar Para la escuela Porque ya tiene tres Aquí le colgué Sus carteras Tienen estas Y estas De este otro lado Esto de aquí Son cosas de manga larga Como blusas de tirante Y todas estas son camisas Este Aquí le dejé Algo de suéteres Chalecos Todos estos de acá Son vestidos Y así se ve Su closet Ahora por este lado Aquí le recogí poquito Entonces en el primer cajoncillo Tiene lo que son Gorras Bufandas Guantes Y aquí le puse Este otro pantalón caliente Y aquí tiene dos calcetines En el siguiente Tiene lo que son Sus calcetines Calzoncillos Y estas Son sus mallas Para los vestidos Aquí pues van a ir Van todos sus jeans Y sus mallas Está algo apretado Pero Así va a estar Por el momento Entonces en este otro Pues aquí quedaron Sus faldas Todo esto Son puros chores Ahora para el verano Y en el de abajo Están sus pijamas Estas son pantalón Y camisa Pero son como De terciopelo Entonces están más calientes Y ya todo esto Se lo puede poner Ahorita Y por este lado Solamente está Así Porque ya ven Que queremos Volver a decorar Su cuarto Entonces No le quiero quitar Mucho Porque Para que se mire El cambio Y a cuando le Hagamos su transformación Entonces aquí tiene Al niñito Dios Este lado Tiene esto Esta se la regalamos Que el año pasó Por consagrado De No, esta fue consagrado El kinder Y tiene esta otra Pero esta también Ya la voy a sacar Y se la saco De una vez En este cajoncillo Aquí le tengo Su ultrasonido Cuando estaba En mi panza Aquí le tengo Lo que es Cuidado de los ojos De una casa De sinfriolitos Ella puso aquí Esto Ahí tiene Su nacimiento La señora Una crema Que tiene aquí Tiene estas cosas Ahí nomás Está esto Y esto de acá Es producto De su pelo Entonces le echo Este Este Ni siquiera Sabía que aquí Lo tenía Pero este Me gusta Me gusta a mí Para aplicar Todos los pellitos Y tiene este Otro Esta se la acabo De agarrar En Amazon Y son dos Como por cinco dólares Y están bien grandotas Y es gel Le agarré también Este es en Amazon Este se lo arreglaron Para su cumpleaños Tiene una crema Esta crema Ya tiene muchos granitos Entonces tiene Esta de aquí Esta es como para Todo el serpullido Que le sale en las manos Pues estas son Sus gotas Que le echamos De México Pero Nada más Toda la caja Tiene este Otro Para el pelo Chino Y estos perfumes Entonces esto Es lo que le echo A ella Para su Pelo Ay cabrón Y esta es una crema Que también Que le recitaron Para los ojos Entonces aquí arriba Solo le dejé Esto Que tiene ahí Porque tenía un desorden A este niño Les digo que Le encantan las piedras Entonces tiene Esas piedrerías allí Todo esto Está lleno de llaveros Esta es una alcancía Como una decoración Que tiene Fotos Este Entonces en el primer Cajoncillo Pues aquí tiene Todos los accesorios Cuando la peino En el siguiente Van los bikinis Camisas Y chores Para cuando se pone Un vestido Como esa ropa Se la pone abajo Y en este de abajo Pues solamente Le dejé Lo que son Marcadores Lapiceros Colores Todo eso Y en el otro De arriba Este Tiene todos Sus moños Moños grandes Moños chiquitos Y estos son como Como extensiones De pelo Y todo eso Cuando le Pongo En la otra Tiene Por así Además Gorras Y en el de abajo Así quedaron Sus libretas Todas estas Son libretas Chiquitas Y estas son Libretas Aquí más Grandes Que tienen Y pues De basura Miren De basura Salió Esa bolsa Esta va a ser Para otro baño Para ver si le quedan Esas chamarras Todo esto De aquí Es cosas Que ya no le quedan Y eso es más basura Miren Todavía aquí Arriba de la cama Este lo voy a sacar Para la sala Esto ahorita No sé dónde Se lo voy a acomodar Salió Esta otra No sé Por qué Tiene tantas Cosas De estas Este No sé Si se acuerdan Que les En un blog Les enseñé Que les estoy Acordando Todas sus cosas Que está haciendo En la escuela Más que ocupo Acomodarle Como todo esto Lo hizo En lo que fue El kinder Entonces estas cosas Las hizo en el kinder Y Después Todos los papelillos Que trae Este es de primer grado Cosas que hizo Que le gustaron Entonces aquí se las guardo Para cuando esté Grande Miren lo que hizo Esto fue lo de segundo grado Ocupo Acomodarle Todo esto Y le dije Que le voy a poner Sus diplomas Y todo eso También allí ¿Esto qué es? Tiene estos otros Folders Que le dieron En su escuela Que eran los que usaba Allá Entonces También a ver Donde se los acomodo Tiene esta mochila Esta otra Esto Esto fue lo que se llevó En México Dame esta otra cosa Y aquí Falta acomodar También todo esto Entonces aquí Tiene sus gorros Más mochilas De su cumpleaños Esto es basura Basura Entonces ahorita Voy a acomodar Ya esto Entonces todo esto Ha sido por el video Muchas gracias Por acompañarme Toda falta recoger Todas estas cosas Que les acabo de mostrar Pero pues ya eso Ya sacar basura Acomodar Como las mochilitas En su closet Y todo eso Los ayudantes Se me fueron Y aislena Ya está acostada En la sala Mirando la tele Anthony está igual Ya me dejaron aquí Con este tiradero A mi Pero gracias a Dios Están allá Y así avancé Más rápido Y así tiré Un montón de cosas Y les den Que ni cuenta Se va a dar Tiene un montón De papelitos De juguetitos Chiquitos Siempre le han llamado La atención Todo eso Y todo eso Ya está Todo en la pulsa La basura Entonces Muchas gracias Por acompañarnos Una vez más Nos vemos en un próximo video Adiós